Las cifras de ventas de Ford para octubre ya están aquí, y muestran una cosa con claridad, a los estadounidenses les encantan las camionetas. El fabricante estadounidense experimentó un aumento del 15% en las ventas en comparación con el mismo periodo del año pasado. Este impresionante crecimiento se atribuye en gran medida al notable rendimiento de su segmento de camionetas. Parece que todo el mundo quiere una camioneta. ¿Pero por qué? ¿Qué está impulsando esta insaciable demanda de vehículos resistentes y capaces? Esta pregunta es fundamental para comprender las últimas tendencias en el mercado automovilístico estadounidense, mientras que otros segmentos de la industria tienen dificultades. Las camionetas como la Ford F-Series y la resurgente Ranger están viviendo una época dorada. Profundicemos en las cifras y exploremos las fuerzas que configuran este panorama automovilístico. La Ford Ranger, que una vez fue un recuerdo lejano en el espejo retrovisor, ha protagonizado un regreso notable. Las ventas de esta camioneta mediana se dispararon un asombroso 1.054% en octubre en comparación con el año anterior. Sí, has leído bien, más de 1.000%. Este resurgimiento no es solo un punto en el radar, significa un cambio importante en las preferencias de los consumidores. El éxito de la Ranger se puede atribuir a su combinación de capacidad y asequibilidad. Ofrece la utilidad y la resistencia de una camioneta en un paquete más manejable y eficiente en combustible. Esta combinación ha resonado entre los compradores que buscan un vehículo versátil que pueda manejar tanto el trabajo como las aventuras de fin de semana sin arruinarse. El triunfo de la Ranger es un testimonio del poder de un producto bien posicionado en un mercado receptivo. Mientras que las camionetas disfrutan de su momento bajo el sol, no se puede decir lo mismo de todos los segmentos de vehículos. El marcado contraste en las cifras de ventas pinta un panorama revelador del cambiante panorama automovilístico. Mientras que las camionetas aumentaron en dos dígitos, las ventas de SUVs se mantuvieron relativamente estables, experimentando solo un pequeño repunte. Esto sugiere un punto de saturación en el mercado de los SUVs, con una demanda que se estabiliza después de años de crecimiento constante. En marcado contraste con los robustos segmentos de camionetas y SUVs estables, las ventas de automóviles se desplomaron significativamente. Esta disminución refleja una tendencia más amplia de los consumidores a alejarse de los automóviles tradicionales, en favor de vehículos más grandes y versátiles. Las razones detrás de este cambio, son multifacéticas, desde los cambios en los estilos de vida y los factores económicos hasta el deseo de aventura y una sensación de capacidad. El aumento en las ventas de camionetas, particularmente para modelos como la Ford F-Series y la resurgente Ranger, no es una coincidencia. Varios factores están convergiendo para impulsar esta demanda. Un factor clave es la fortaleza de la economía estadounidense. Una economía robusta a menudo se traduce en un aumento de la construcción. Todas actividades que requieren la potencia de arrastre de una camioneta. Más allá de los factores económicos, las camionetas también se han beneficiado de un cambio en la percepción del consumidor. Ya no relegadas a bestias de carga, las camionetas se han convertido en símbolos de capacidad y aventura. Sección 5. La F-150 Lightning se detiene por una pausa en la producción. La F-150 Lightning eléctrica ha encontrado un bache en el camino. Las ventas han disminuido, llevando a Ford a detener temporalmente la producción en Michigan. La pausa se debe a problemas de producción de baterías. La interrupción subraya las complejidades de la transición hacia un futuro electrificado. A pesar de este revés, la F-150 Lightning sigue siendo crucial para la estrategia de electrificación de Ford. Sección 6. Incentivos y despidos. El acto de equilibrio de Ford. La interrupción temporal en la producción de la F-150 Lightning ha tenido repercusiones en todas las operaciones de Ford. Para mitigar el impacto en los trabajadores y gestionar los costos, la empresa ha ofrecido compras a ciertos empleados de la fábrica afectada de Michigan. Estas compras son parte de un esfuerzo más amplio de Ford por racionalizar las operaciones y adaptarse a las cambiantes demandas del mercado automovilístico. Además de las compras, Ford también está implementando despidos temporales en la planta de Michigan. Estos despidos son una medida difícil pero necesaria para alinear la producción con la demanda del mercado. Si bien estas decisiones nunca son fáciles, reflejan el compromiso de Ford de mantenerse ágil y receptivo en una industria que cambia rápidamente. Las acciones de la compañía destacan el delicado equilibrio entre invertir en el futuro y gestionar las realidades del presente. Sección 7. Navegando el camino a seguir. El futuro de Ford. A pesar de los desafíos que plantea la transición a los vehículos eléctricos y las interrupciones temporales de la producción, Ford se mantiene optimista sobre su futuro. Las sólidas cifras de ventas de la compañía, particularmente en el segmento de camionetas, brindan una base sólida para el crecimiento. Además, Ford se compromete a invertir en nuevas tecnologías, expandir su línea de vehículos eléctricos y adaptarse a las necesidades cambiantes de los consumidores. El camino a seguir para Ford, como el de la industria automotriz en su conjunto, está marcado tanto por oportunidades como por desafíos. El cambio a los vehículos eléctricos, el auge de la conducción autónoma y las expectativas cambiantes de los consumidores están remodelando el panorama automotriz. El éxito de Ford dependerá de su capacidad para navegar estas tendencias, innovar continuamente y ofrecer vehículos que satisfagan las necesidades y aspiraciones de los conductores en el siglo XXI. Sección 8. El atractivo de las camionetas en el mercado actual. Las camionetas han trascendido sus raíces utilitarias para convertirse en objetos de deseo para una amplia gama de consumidores. Su atractivo robusto, combinado con los avances en comodidad y tecnología, ha ampliado su atractivo más allá de los compradores tradicionales de camionetas. Las camionetas de hoy en día ofrecen una combinación convincente de capacidad, versatilidad y estilo, lo que las hace adecuadas para una amplia gama de estilos de vida y necesidades. Ya sea que se trate de transportar equipos para el trabajo, remolcar un bote para una escapada de fin de semana o sortear condiciones climáticas adversas, las camionetas brindan una sensación de confianza y capacidad que resuena entre muchos conductores. La capacidad de manejar tareas difíciles y aventurarse fuera de los caminos trillados tiene un cierto atractivo, lo que contribuye a la perdurable popularidad de las camionetas en el mercado estadounidense. Sección 9. Factores económicos que impulsan el auge de las camionetas. La fortaleza de la economía estadounidense juega un papel importante en impulsar la demanda de camionetas. Cuando la economía prospera, las empresas se expanden, los proyectos de construcción florecen y las empresas emprendedoras despegan. Todas estas actividades a menudo requieren la potencia de arrastre, la durabilidad y la versatilidad de una camioneta pick-up. A medida que las empresas invierten en crecimiento y las personas persiguen sus ambiciones empresariales, la demanda de camionetas aumenta naturalmente. Las camionetas se convierten en herramientas esenciales para transportar materiales, equipos y bienes, lo que contribuye a la actividad económica general y alimenta aún más la demanda de estos vehículos capaces. Sección 10. La respuesta estratégica de Ford a los cambios del mercado. Ford se está adaptando activamente al dinámico mercado automotriz, tomando decisiones estratégicas para posicionarse para un éxito continuo. El enfoque de la empresa en electrificar sus modelos más populares, como la F-150 Lightning, demuestra su compromiso de adoptar nuevas tecnologías y satisfacer las demandas cambiantes de los consumidores. Además, Ford está invirtiendo en investigación y desarrollo para avanzar en las tecnologías de conducción autónoma, mejorar las funciones de conectividad y mejorar la experiencia de conducción en general. Al mantenerse a la vanguardia y anticipar las tendencias futuras, Ford aspira a mantener su posición como líder en la industria automotriz. Sección 11. El futuro de los automóviles estadounidenses. La industria automotriz estadounidense se encuentra en un punto de inflexión, marcado por una convergencia de avances tecnológicos, preferencias cambiantes de los consumidores y un enfoque renovado en la sostenibilidad. El auge de los vehículos eléctricos, la búsqueda de la conducción autónoma y la integración de tecnologías conectadas están remodelando el futuro de la movilidad. Ford, con su legado de innovación y su compromiso de adaptarse a los cambios del mercado, está bien posicionada para navegar este periodo de transformación. El enfoque de la empresa en la electrificación, la conectividad y las capacidades de conducción autónoma será crucial para dar forma al futuro de los automóviles estadounidenses y satisfacer las necesidades cambiantes de los conductores en los años venideros.